Han salido las recompensas misteriosas, y en este video me voy a abrir más de 20 sobres de iconos asegurados Vamos a ver si salen los mejores Nunca fue más fácil la elección de un icono Yo voy a elegir al señor Ribery Chicos, para mí, Ribery, porque me sirve en mi equipo, es el elegido, me trabo Señores, tengo mediocampista izquierdo, el señor Ribery Bueno, a mí me va a servir, cada quien puede elegir lo que mejor le parezca, ¿vale? Tenemos a don Ribery ahí, que es intransferible, no se puede vender Una verdadera pena, pero bueno Y señores, con esto hemos desbloqueado esto Señores, voy a comenzar a abrir 89 y no, o 91 En mi cuenta vamos por icono Chicos, voy a elegir Por favor Le voy a dar En 3, 2, 1 Animación Ok, brasileño Uy, es una basura, boludo Es una porquería Ay, 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 boludo 13 millones, pero no se puede vender Y vergoña En mi cuenta principal, boludo Chicos Uy Señores Icono, mira, mira mi icono Brasileño SD Señores Ronaldinho de 86 Bueno, no otra vez Porque básicamente recién lo acabo de recibir, ¿no? Recién lo acabo de recibir, man Chicos Jugador misterioso Esta es mi nueva cuenta, man Ok, acá me tiene que dar algo, boludo Señores Voy a elegir al señor Lampard Para tener a los dos iconos A los dos iconos Bandera Ingresa Me hago el sorprendido MC Bienvenido Don Lampard De 88 Don Lampard De 88 Ok Bueno, en esta cuenta No me interesa básicamente Tener a don A cualquiera de los dos Porque no lo voy a ocupar mucho tiempo Pero tenemos a Lampard Señores Por favor Señores Zicaldo Mira Zico Yashin Ronaldinho Gullip Hasta en esta serían un golazo Es que cualquier icono Si sale best sería la gloria Si sale best sería la gloria Señores Más 90 Tres Dos Uno ¿Icono? Ok Peter Sech Netbet Señores He abierto dos Boludos He abierto dos Y no sale más 90 Esto va a ser trágico Yo creo Chicos Vamos a ver Ahora si va a salir Ahora si va a salir Tiene que salir más 90 Si sale más 90 Ya es la gloria Boludos Si es más 90 Ya es la gloria Le vamos a dar En 3 Dos Uno Por favor Icono Es el tercero Tercero Bien Es icono Inglés No puede ser De la Owen Joder chicos No sale más 90 Boludos No sale más 90 Cojos Lineker ¿Quién conoce a Lineker? Bueno Lineker en su momento Era muy bueno Pero acá tiene la foto De una Parece una señora Señores Siguiente Por favor Otro icono más Oye Esto es complicado Mancos Hasta ahorita El máximo Ha sido 89 A ver Y Uy Golit Golit Si Si Vamos El mejor Mediocampista Del juego Icono Chicos A ver No podía ser Van Der Sarpe Cojo Si es por Si es mediocampista Vamos Cojo El primero De los buenos El primero De los buenos Don Gullit Señores Ya salió Don Gullit Lo tachamos Vamos Por Best Por Nesta Bueno No se que va a salir Venga 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 Al diablo Le voy a dar En 3 2 1 Animación De Icono Ok Que sea brasileño De Gana Es 100 Quien es No es Es 100 A ver No esta mal Mancos Pero no sabe Yo pensaba Que no No podía salir Héroes Ha salido Héroe Baby Chicos A Bedi Pelé Señores Hemos sacado Un Gullit Vamos Por otro Quiero a Yashin O quiero a Ronaldinho El único brasileño Es Ronaldinho Chicos O bueno Zico Si sale bandera De Brasil Es Zico O Ronaldinho Por favor Quiero ver un Ronaldinho Quiero ver Una bandera brasileña Ok Icono Nesta Nesta O Canavaro Bueno pues chicos Ha salido Canavaro Canavaro Vamos a presenciar Más contenido De calidad Voy a abrir esto De acá Chicos De golpe Sin miedo A la verdad Sin tonterías 12 mil joyas Ay Por favor Por favor Ok Y se sale acá ¿Qué es esto? Ococha ¿Qué es esto? Cada vez que veo Nigeriano Siempre sale Chocuese Me acaba de salir Rau Rau Alejandro Bueno una porquería Este sobre es una caca Ok Tenemos sobre gratis Sobre gratis Vamos con el sobre gratis Vamos chicos Le voy a dar en Tres Dos Uno Por favor Que aparezca Alguien No Claro Claro Foy Que pes No No es Foy Es Bellerín Que pesado Este bigotito Que pesado Este paquete Este sobre De acá ¿Creen que toque algo? Tenemos mil FIFA points Me ha dicho Que le gaste Todo Joyas FC points Y todo Vamos sin tonterías Chicos Bienvenido Icono va a salir Tengo una corazonada Alemán Portero Neuer Sin comentarios Señores Todo o nada Dame por favor Me has dado Al señor Gullit Quiero ver Al Ronaldinho Le vamos a dar En tres Dos Uno Va a aparecer Icono Ok France Pero De De Francia ¿Quién estaba? Pero es que Estos cojos También pueden aparecer Esta porquería También puede aparecer Papín Lamentable 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 Señores Por favor Quiero ver Otro Bueno ¿Qué te cuesta Darme un Ronaldinho Gaucho? Y es por ¿Cuántos Iconos Abiertos? El mejor Gullit Brasileño Voy Gullit Nariz De Pinocho Van Der Sar Vamos Con la siguiente Chicos Señores Den la bienvenida Tengo una corazonada Que va a salir Ronaldinho Miren el truco Para Ronaldinho Ahí está Ronaldinho Y el señor Chicaldo Toqueteo En ambos ¿Vale? Le voy a dar En 3 2 1 Bienvenido ¡Brasileño! Francés ¿Quién está? Papín Otra vez Pero no hay otro brasileño No pueden colocar a Zidane No pueden colocar a Titienri No pueden colocar a Makelele Tienen que meter a Papín ¿Quién conoce a Papín? Hijo mío ¿Qué cosa ha hecho Papín en su vida? Confianza absoluta Acá sale chicos Aunque sea que me salga Judas Iscariote ¿What? Que me salga Judas Iscariote Aunque sea A ver Ok Brasil Otra vez No puede ser ¡Ah no! Central De Zayli Bueno Blanc Mancos Blanc Ok La más Si me salía otro Papín Hubiera sido una porquería Chicos Por favor No me falles Y es por Ilumíname Ilumíname Por favor El mejor Gully ¿Ronaldinho? Chico No me digas que sale Lampard También estaba el bendito Skulls bolos Señores ya voy sin fe bolos Ya voy sin fe Si a mí En diferentes cuentas Me ha salido todo esto Chico ¿Qué se puede esperar de la gente Que solo se abre uno nada más? Tienes razón lo que dice Mira estabas Parece que este cojo Lo 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 Bueno no Ya no era el otro ¿No? ¡Haggy! Pues yo creo que No sé qué va a pasar Mira Por favor Y es por ¡Italia! ¡Nesta! Por favor Va a ser Canavaro De 91 No sale nada Por favor Y es por El pueblo pide a Ronaldinho Por favor Se haría justicia Si sale ¡Músico! ¿Quién quiere estabas? ¡Uy! ¿Quién estaba? Decadencia total Chicos Vamos a darle chicos Siguiente Ronaldinho Por favor Ronaldinho Ronaldinho Todo el mundo ¡Vamos Ronaldinho! Aquí va a aparecer Brasileño Chicos No puede ser Pensaba que era Gullit Boludo Pensaba que era Gullit Pinocho Van der Sar Señores Ya sin Ya sin la fe Boludo Ya sin fe Ni tontería Ni fe Boludo Ni fe A ver No va a salir Ucraniano Otra porquería Es call chicos Pa' que se den cuenta Que no te sale nada Ves Por favor Franco Tres Dos Uno Acá sale Ronaldinho Acá sale Ronaldinho Bienvenido Ronaldinho Ves Ves Vamos Después de mucho tiempo Después de mucho tiempo Man Con George Creo que es George ¿No? Este best Es bueno Man Es bueno De Irlanda del Norte Es que mire ese ritmo Man El físico se puede subir Con los Con los Macheranos Señores Despedimos Con uno de los mejores Extremos del juego Cuatro de perna mala Cuatro de filigranas George Pez Me acaba de salir Zidane Aquí En este sobre De De recibir los puntitos Pero ¿Por qué? Señores Que locura Tengo Otro Zidane De 85 De media Otro Zinedine Zidane De 85 De media Diablo